90 niños acualpenses formaron parte de los cursos de verano de la Casa de Cultura Municipal, en el que además de compartir con otros niños, aprendieron cosas nuevas. Aprendemos a hacer figuras de barro, rompecabezas, por ahí hicimos unos origam. Figuras de barro, armar cosas con hojas, armar globos de cantolla. El desarrollo de habilidades para niños a partir de 4 años. Los niños se distrajeron, mis niños les encanta participar, ellos están en danza folclórica aquí, entonces ellos ni esperaron a que yo los viniera a anotar, ellos solo se anotan, les encanta participar y les gusta, están muy animosos, les gusta venir aquí a la Casa de Cultura. Y les sirve de mucho porque, por ejemplo, en la Casa, aunque les pongan a hacer algo de qué hacer o alguna actividad, no tienen mucha energía. Actividades respaldadas por el Ayuntamiento y el DIF Municipal, mismas que culminarán con una gran sorpresa, la visita al balneario de Tonatico. Ojalá todos puedan ir y se puedan divertir, porque sabemos que no todos tienen la posibilidad de salir de vacaciones o visitar algunos familiares en algún otro lugar. Esta es una manera que puedan divertirse un rato. Aunado a ello, las actividades en pro de la cultura siguen en pie dentro del municipio, por lo que asistir y ser parte de los talleres de danza y pintura es una invitación para todos los pequeños. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.